Harley Davidson, una marca que tiene un gran pasado pero un presente pésimo. No soy el primero en contarte que la marca se está yendo al carajo. Y haré algo más que leer los comunicados oficiales en donde redactan las razones de logística cerrando sucursales en países en donde no tienen mucha presencia. Para nadie es una sorpresa que Harley Davidson se cae a pedazos. Sus fans se están muriendo y lo digo de forma literal. Esa imagen de hombre rudo en una Harley que viaja miles de kilómetros está desapareciendo. En la actualidad el modelo aspirativo del motociclista es esto o esto. Y tú me podrías decir, hey bro yo conozco a mucha gente que le gustan las Harley. Ok, supongamos que son 10 personas. ¿A cuántas les alcanza para la moto? Seremos optimistas si digamos que a 5. De estas 5 personas ¿cuántos crees que están dispuestos a comprar la nueva y de agencia? Cuando comienzan a buscar la moto se dan cuenta que no existe gran diferencia entre un modelo 2016 a un modelo 2023. Quizás de uso ya te la den equipada y nueva apenas si agarras una versión base. En aditamentos no hay mucha diferencia entre una moto relativamente vieja y una nueva. Después ves las fichas técnicas y no notas un cambio relevante. Al final se desaniman y terminan comprando la TC250 de Italica. Bueno no, pero lo que quiero que entiendas es que casi nadie se anima a comprar una Harley. Y quien lo hace puede hasta molestarse por el servicio en las agencias. En donde al parecer tienes que demostrar ser digno de comprar una de estas motos. O de lo contrario serás tratado como basura. Por otra parte su catálogo no es muy extenso y poco diversificado. Tienen la Panamericana que solo logra dar patadas de ahogado frente a la línea GS de BMW y la Africa Twin de Honda. Y una moto eléctrica que pasó totalmente desapercibida. Ahora podrías decir que otras marcas tampoco tienen muchas opciones en catálogo. Y al igual que Harley y Davidson solo apuntan a motos costosas. Por ejemplo Ducati. Pero la realidad es que Ducati cubre todos los deseos de sus compradores. Además participa en MotoGP que recientemente le va muy bien. Su percepción de marca se define en lujo y performance. Tiene mala fama por sus fallas eléctricas. Pero su imagen está protegida por la romantizada idea de ser unas bestias en circuito. No le tiene miedo a ninguna marca japonesa. Sus diseños han envejecido muy bien. Para el público joven se le hace más atractiva una marca que grite performance y estilo. Que diseños cómodos y aventureros. Y quizás digas que importa lo que el público joven piense. Pero este público joven es lo más importante si tienes planes de crecer a largo plazo. Porque si no logras que tu marca sea deseada por la ilusión de un niño. No tendrás a un adulto con las ganas de lograr ese sueño. Y bueno que hace Harley Davidson para evitar su caída. Recientemente se ha aliado con Hero. Para desarrollar motos de mediana cilindrada y establecerlas en el mercado indio. Todo bajo las condiciones de Hero. Que es el que tiene los recursos para este tipo de colaboraciones. En donde el mayor beneficiado es Hero. Porque a mediano plazo tendrá argumentos más sólidos. Para desbaratar a las marcas japonesas. Menos a Honda porque su compa compró parte de sus acciones en 2011. Siendo Hero Group. Después de comprar un cachito de Honda se llamó Hero Motor Corp. Pero retomando el tema. En los últimos años no le ha ido bien a la marca estadounidense. Ha presentado muchos problemas de ensamblaje. Calidad de materiales y fallas mecánicas. Incluso se ha vuelto un meme saber que tiran aceite. Teniendo el plus de que sus refacciones son muy escasas. Y las reparaciones muy costosas. Dejando a las agencias sin la oportunidad de vender. Y aún menos de vender un servicio post venta. En mantenimientos o reparaciones. Su competencia directa Indian le fue comiendo ventas. Con una super campaña de marketing. En donde empatiza mucho más con sus compradores. Pero honestamente creo que Harry Davison tiene mucho que dar. No como la marca tradicionalista que es. Sino bajo el brazo protector de Hero. Como de los más atractivos para las nuevas generaciones. Y al mismo tiempo que sean más competitivas en el mercado. Y que mejor que tener una marca que ya tiene trayectoria y legado. Como lo es Harry Davison. No tengo mucho interés sobre las motos de Hero. Pero admiro mucho su comportamiento corporativo. Se comporta como si quisiera llevarse bien con todos. Discreto en cada uno de sus movimientos. Y al igual que en el grupo de Bayash. En donde se encuentra KTM y Hurstbarna. Demuestran que la filosofía de los indios. Es competir en equipo. Colaborar y salir adelante. Cuando alguien por separado desarrolla algo nuevo. Eventualmente se comparte al resto. Contrario a las marcas japonesas. En donde individualmente. Tratan de demostrar quien la tiene más grande. Y si alguna destaca por algo. La siguiente jugada del resto será superarlo. Siempre tratando de estar en lo más alto en cuanto a tecnología en alta gama.